Jesús Alpidio Palacios Así fue bautizado el más emblemático hincha de Independiente Medellín desde su nacimiento hace 77 años Pero el remoquete que le pusieron sus compañeros de trabajo y por el que se hizo conocido en las tribunas del Atanasio Girardot cuando corría con su bandera de un lado a otro para alentar al rojo hizo que se cambiara el nombre por Caretortadim Y así será recordado por los seguidores, jugadores y dirigentes del Poderoso como el hincha incondicional que solo faltó al estadio en momentos en los que la salud lo impidió como a finales del 2022 Es que uno acordarse de eso, ¿qué le pasó? Entonces yo estuve mucho rato ido de esta tierra hizo en su hogar un templo rojiazul al que pocos tenían acceso y donde siempre veía los partidos de visitante A una semana del crucial partido contra Always Ready para definir el primer puesto del Grupo A de la Copa Sudamericana Medellín ya no contará con la presencia física de Caretorta en la tribuna quien falleció después de un accidente de tránsito este domingo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!